El infame ha venido a presentarse como héroe Pobres ciegos y devotos ya lo quieren venerar Todos podemos ser buenos en historias mal contadas Una buena propaganda y todo empieza a funcionar Como algunos quiróperos son de la sangre Y goza de un bello legado de lujo y placer Los días pasan y su monstruo todo se devora Y la gótica noche se agita en la ciudad Para él los culpables son los desquiciados Y noctámbulos su odio busca sin mitigar Si supiera que con el mismo sudor de la desdicha Se mantienen encendidas las luces de su hogar Pero un buen amanecer se alzarán en las calles Patearán el tablero en busca de libertad Allí lo encontraremos junto a cascos y escudos Si un lugar de la torre va a querer conservar Por os doce porque pasa con acción Menos y escudos Por el camino noviembre Todos podemos ser abogados Caraca en escalaba Gracias por ver el video.